El lago de Atitlán, el volcán de fuego, las cosechas de maíz, el jaguar y la luna llena de Xelajú son algunos de los elementos que caracterizan al país y que han inspirado los diseños de los zapatos de la zapatería Minoy Guatemala, una de las presentes en Expo Calzado 2018, inaugurado hoy en la ciudad de Guatemala. Los telares de pedal de los artesanos del occidente de Guatemala son combinados para hacer lucir el mejor calzado y de calidad que ofrece Minoy. La idea es mantener viva la tradición de los artesanos, tanto de los zapateros como de los textileros que tejen en mano, comentó Darío Ulin, administrador de la referida empresa. Las combinaciones que hacemos es un zapato vanguardista, que lo combinamos con cuero, textiles y cuero en su interior para que tenga mayor conforto. Cada uno de nuestros diseños vienen inspirados en un tema, por ejemplo, está inspirado en el volcán de fuego. Este que tenemos acá está inspirado en la siembra y la cosecha del maíz. No podría faltar el zapato que está inspirado en la luna de Xelajú. Y así hay varias opciones que tenemos para el cliente, como también este que está inspirado en el lago de Atitlán. Todo esto es lo que nosotros manejamos, una tendencia para aquel público que extraña sus tierras, sus raíces. La compañía en la que trabaja Ulin ha fabricado durante 40 años este producto artesanal. Es una tradición familiar, promover y preservar la cultura y tradiciones del país, agregó. La idea básicamente surge para cada persona que le gusta estar paseando y que siempre que sale de viaje quiere identificarse con algo de nuestro país. Cuando a nosotros nos surgió esta idea fue básicamente porque alguien quiere llevarse producto de calidad a otro país, pero no lo encuentra. Y si lo encuentra no tiene como esa garantía para lucirlo, ¿verdad? Entonces nosotros nos enfocamos a este público porque nuestro público mayor es el extranjero, ¿verdad? Entonces diseñamos un zapato que a la vez también es unisex, para que sea aquel zapato que no tenga tanta cosa como estar viendo cómo se lo va a combinar y en qué momento se lo tiene que poner. Sino es un zapato que está siempre a la mano para que recorras espacios y lugares, ¿verdad? Minoy Guatemala participa así en la 28 edición de Expo Calzado 2018 en Tikal Futura, con el objetivo de dar a conocer el producto del occidente del país.